Personal policial del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional procedió a la aprehensión de Francisco Javier Vargas Sosa, de 40 años, de profesión docente. Su arresto se realizó en el Distrito de San Pedro del Paraná y el mismo poseía orden de captura, por supuesto hecho de abigeato y otros. Esta mañana a las 06.30, ahora personal de investigaciones apostaban en la zona de San Pedro del Paraná efectuaron un procedimiento de aprehensión de personas sobre un camino vecinal que une la compañía San Francisco perdón, el barrio San Francisco con la compañía Piqui, Distrito de San Pedro del Paraná. El detenido es el señor Francisco Javier Vargas Sosa, paraguayo, 40 años de edad, domiciliado en esa zona. Había ocurrido un hecho de abigeo el 10 de diciembre del año pasado en el cual está involucrado esta persona y desde ese momento tenía orden de captura, pues el mismo se mantenía prófugo y esta mañana personal de investigaciones lograron la detención del mismo. Bueno, ¿él de cuántos animales se habría alzado o habría adoptado en este caso? Y bueno, él está involucrado de que su vehículo se había utilizado para la comisión del hecho imponible. No podría precisarte la cantidad, pero su vehículo se utilizó para el hecho. Entonces, en ese momento él estaba prófugo y esta mañana se logró su detención. ¿Profesión docente sería? Es profesión docente. Bueno, ¿él tenía algún tipo de objeto en el momento de su detención? ¿Se incautó algo? Él se desplazaba ahora en una motocicleta y se incautó de su poder dos aparatos celulares que serán remitidos para su estudio correspondiente. ¿A cargo de quién está en este momento? A cargo del juzgado penal de garantía de San Pedro del Paraná. ¿Su situación es que está recluido en la comisaría séptima? Queda recluido en este momento en la comisaría séptima y posición del juzgado penal de garantía. Su vehículo fue utilizado para el traslado de ganados hurtados según los agentes policiales de unos 30 a 40 animales en el mes de diciembre del año 2018.